Hoy te enseño qué pasaría si Goku se transformara en Super Saiyajin en su pelea contra Vegeta. Esta línea alternativa de Sparking Zero comienza en nuestra lección de pedirle a Piccolo que nos ayude a vencer a Rabbids. En este combate tendremos que derrotarlo rápidamente. Te recomiendo que utilices el modo Sparking y no dejes de pulsar el cuadrado. Si lo conseguimos tendremos acceso a una nueva cinemática, donde Piccolo tira su cañón de hace especial pero esta vez no le da a Goku. De esta forma el único que muere será Rabbids y entonces nos contará que dos Saiyajins aún más fuertes que él están aproximándose a la Tierra. Al escuchar esto Son Goku le pide de inmediato a Piccolo que lo ayude a entrenar y Gohan les acompaña en el camino, teniéndolo como muñeco de pruebas en uno de nuestros combates. Cuando los guerreros del espacio llegan a la Tierra, Goku va toda prisa a la Torre de Karin, recoge la semilla Senzu y vuelve enseguida con sus compañeros. Ya que nota que algo importante va a ocurrir en el combate. El caso es que llega justo cuando Yancha la va a palmar contra el Saibaman y lo salva de esta muerte segura. Después de acabar con el Saibaman, iremos a pelear contra Nappa, quien estaba a punto de derrotar a Chaos y Tenshinhan, los cuales también salvan de una muerte segura. Pero esta vez Goku no ha entrenado con Kaito y no posee la habilidad del Kaioken. Además, no es tan poderoso, por lo que pierde contra Nappa. Pero esto no termina ahí, ya que una semilla Senzu lo recupera tras el combate y le ofrece un Zenkai que aumenta con creces su poder. En el tiempo que Goku se recuperaba, Piccolo se puso en medio para salvar a Son Gohan, por lo que esto provoca su muerte y la desaparición de las bolas de dragón de la Tierra. Llegados a este punto, Goku les pide a Yancha y a Gohan que vuelvan a la Kame House, donde Bulma podrá conservar el cuerpo de Piccolo. Y donde Krilin se da cuenta, donde puede que exista un planeta donde también existan esferas del dragón. Después de esta pequeña charla y con Goku plenamente recuperado, comienza la batalla final contra Nappa, donde Goku esta vez es muy superior. Como no, Vegeta lo considera un lastre y lo mata sin miramientos. Y es aquí donde comienza el combate contra el gran adversario de la saga. Una pelea muy reñida en el que los dos adversarios están bastante igualados. Por eso Vegeta se ve obligado a utilizar la luna artificial para convertirse en Ozaru. El poder de Goku no es suficiente para derrotar a la transformación de Vegeta, por lo que cae derrotado. Justo en ese momento, Chao socorre a Goku y le da una nueva semilla a Senzu. No sé lo que pasa en este Dragon Ball, pero las semillas parecen pipas. Pero bueno, eso va aparte. Mientras tanto, Tenshinhan y Krilin distraen a Vegeta. Pero cuando Goku se recupera, estos ya están muertos y no puede hacer nada para salvarlos. ¡Ojo! Es que acaba de tener un Zenkai muy tocho el Goku ahora, eh. ¡Caya guapo que se transformara en Super Saiyan, eh! No creo, ¿no? Sí, va a pasar. Sí que mató a Krilin, eh. ¡No lo somos! La rabia se apodera de Goku y se transforma en Super Saiyan. Llegados a este punto, Vegeta no es rival para Goku y cae totalmente derrotado, prometiendo que él también superará los límites de lo que puede hacer un Saiyan. Poco después de esto, Son Goku se desmaya y Vegeta aprovecha para escapar de la Tierra. Al recuperarse, Son Goku decide ir al planeta Namek para reunir las bolas de dragón y resucitar a sus amigos caídos en combate. Son Goku llega solo al planeta Namek, donde solo encuentra una escena repleta de cadáveres namekianos y unos soldados de Freezer que llevaban tres bolas de dragón. Al derrotarlos, aparecerá Vegeta en su forma de Super Saiyan, quien quería reunir las bolas de dragón y que ya había derrotado a Freezer. Dando lugar al combate final de esta saga donde Goku y Vegeta se pelean en un combate épico en su forma de Super Saiyan. Hostia, que grito de poder, ¿no? Más guapo. Al acabar, Goku perdona a Vegeta, ya que quiere volver a encontrarse con él y tener así una nueva pelea. Así termina este arco de Sparking Zero, llamado Superando los Límites. Espero que te haya gustado esta narración o este resumen que te hago. Déjame un like y suscríbete si no lo estás, que lo agradezco muy mucho. Y nos vemos muy pronto con otro vídeo de Dragon Ball Sparking Zero. O sea, Goku mirando el horizonte. La escena, lo que ve Goku. Es tan guay, la verdad. En verdad, esta línea mola mucho. Es tan guay, ¿no? ¿No? Si, eso es. Si, eso también eres el Saiyan. ¿No? ¿No? ¿Ya está bien? Si, eso es más fuerte y más fuerte. ¡Suscríbete a ti a siempre! ¡Suscríbete a ti a encerrado! ¿Qué? Superando los límites Vegetta GT me dieron así por la cara ¿No? ¿Y esto qué es? El resumen A ver, vamos a ver el mapa ¿Cómo lo tenemos? Mapa del episodio Creo que ya tenemos todo